Entré a jugar Warzone con un plan. Era sencillo, tomar el contrato, hacer las cajas, pedir mi loadout, eliminar a algunos cuantos enemigos y llegar al final de la partida. Empecé con unos cuantos enemigos cerca de mí, los tuve que eliminar, no pasó nada. Ok. Aquí está. Ok. Hasta que finalmente pude pedir mi armamento. Entonces ya con mis armas en mano, era más fácil cazar a los enemigos. Y aquí fue cuando se empezó a poner divertido. Primero, casi inmediatamente, detecté a alguien con el UAV. Lo empecé a cazar y fui por él. Ok. Ok. Después de matarlo, vi que había uno más cerca y fui a cazar. Hay gente. Ah, qué buena. Ahí está. Después de matarlo, vi que se acercaba a cargo. Le tiré un ataque de mortero para ver si lo hacía salir, pero se quedó adentro de la casa. Demonios. Ahí está. Ubicado el enemigo, me acerqué sigilosamente para sorprender. Nuevamente, encontré a otro enemigo y me acerqué sigilosamente. Lamentablemente, después de esto, me sorprendieron por la espalda y se acabó la primera parte. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No me iba a reír, así que empecé una nueva, pero con dificultades. Había eliminado a uno, pero aún quedaba otro y él seguramente ya tenía armas. Conseguí un francotirador y decidí enfrentarme. Llego todos mis disparos y casi muero, pero aún quedaba una oportunidad. ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! Después de eso, morí, voy al gulag y lo gano. ¡Oh! Encuentro mi armamento, pero veo que hay un enemigo cerca. Ya lo vi este bato, ¿eh? Cerca de mí, se activa una fortaleza y mato a algunos bots. Ya adentro descubro al enemigo. Alguien está aquí. Avanzando en la partida, necesitaba mover, pero dos francotirados en mi tercero. ¡Uy, no! Trato de reposicionarme, pero de aquí todo se va de mal en pego. ¡Uf! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Conectando con... Espera... Error... What the fuck? Empiezo una nueva partida y mato a algunos enemigos. Mmm... Creo que le di a la bardita. ¡Uy! Pero la suerte no me sonríe. Muero, termino yendo al gulag, regreso y se buguea la tienda. Rápido. No, no, no. ¡Pero por qué no se quita! Warzone no quería que ganara y me puso todo en contra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, what the fuck! ¡What the fuck! ¿Por qué me murió? ¡Pero si ya la atropellé hasta sonó el golpe! ¿Qué pasó? Voy al gulag, lo gano, regreso, muero, empiezo una nueva partida y muero de una forma absurda. Estoy dentro de la zona segura. Tengo mucho... ¡Ay, este vato! ¿Cómo me dio? Bueno. Voy al gulag, lo gano y quiero venganza. Caigo donde mismo con mi armamento y descubro que el sujeto que me mató sigue donde mismo. Espero que este sujeto ya no esté bien. Ahí está, ahí está. ¡Venganza, sucio! ¡Perro desgraciado! ¡No! ¡Ve este gusano! ¡Ni siquiera fue ese! ¡Ni siquiera me tiró a mí! ¿Vas a ir para allá? Creo que este sujeto ya no esté bien. Ahí está, ahí está. Este es el sujeto que me mató. Es mi venganza. ¡Venganza, sucio! Lo abato y voy por él y no se ve muy claro, pero allí hay un enemigo justo enfrente que me baja la vida. ¡Perro desgraciado, no! Avanzo y un francotirador en otra parte ni siquiera me dispara a mí, pero me da y acaba con mi juego. Pero todavía no iba a repetir. Lo iba a intentar una vez más. El primer enemigo fue bastante fácil. Solo le di unos tiros y empezó a correr. Y lo terminé rematando. Este vato. Mi bounty estaba bastante cerca de un helicóptero, así que tiré un ataque de mortero para que no escapara. Un enemigo abatió a mi bounty, pero con el ataque de mortero, yo lo terminé matando a él. Después de esto, me encontré con un jugador con bastante lag y lo acabó. ¡Este sujeto! Escuché un enfrentamiento inacer. Fue muy fácil acabar con uno de ellos. Finalmente, conseguí mi armamento, pero alguien me sorprendió por la espalda. Lamentablemente, alguien me estaba apuntando y logra abatir. Voy al Gulag y consigo una buena kill con una granada. Y consigo la victoria. ¡Ándale, ándale! ¡Oh, bien! En este momento, caigo en esta casa y sucede algo increíble. Ok. ¿The fuck? What the fuck? Consigo mi armamento, pero veo que alguien se acerca. ¡Viene, viene, viene! ¡Uy, no! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Me lo guardo en lugar de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Diosito! ¡Diosito! ¡Ya! De milagro me salvo y ahora yo voy a cazar. ¡Ándese! Se acerca al final de la partida y escucho el micrófono de otro jugador. Se tapó. Se tapó. Uy. What the fuck? ¿Por qué no muere? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no lo sé. Empiezo a irme, pero escucho el micrófono de alguien atrás. Cada vez más cerca del objetivo, solo quedan los últimos jugadores Finalmente me encuentro en el final de la partida y pasa esto ¿Saben qué me va a quedar acá? Hasta que me empuje la zona What the fuck? Buena Alguien me abate por la espalda, pero llegué al final de la partida, el plan funcionó Alguien me abate por la espalda, pero llegué al final de la partida, el plan funcionó